y hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal espero que se encuentren muy bien espero que estén teniendo un excelente día gente esta es la segunda parte de gamoland esta es una recopilación de los mejores momentos de los directos que hago que estoy haciendo en facebook por si quieren ver los vídeos o los directos muchísimo antes se pueden pasar por allá y la vamos a pasar súper súper bien y nada gente espero que les guste y los dejo con el vídeo boy para que murió el agomar con una virus pero no es más de que escucha demasiado más demasiado ruido más también es infinita deberían venir más vamos a la mina no hay que picar casi más está toda abierta venga venga vamos a la mina pero más es esa es la que vincula con la que la que teníamos andrés no y aquí hay que poner antorcha más porque los ponen aquí es donde responden Ok, ahora ya lo veo Venga, ya lo veo, ya lo veo Venga, venga Váyase con la espada, Andrés Y más temada, weón Y vaya poniendo entorchas donde haya sombra Ah, pero ¿de dónde se metió este temada, weón? Izquierda, derecha, creo Por aquí, es por aquí Por ahí Ah, sí, aquí, aquí Ah, sí, weón Se fue a la verga este man, se metió en el infierno Hay tres abajo, hay tres abajo Aquí yo tengo zombies Venga, playo Venga No, no Madre, madre, madre Uy, la vi No, no, no No, no, no Uy, Andrés Uy, Andrés, sorry Coman, coman, coman Madre, pero se fijaron por donde entraron, sí Sí, creo Venga, pique y hierro A ver, está como la de esa chileta, madre Más, tape el agua Tape el agua Venga, el agua, usted se va No, no, no No, no, no ¿Cómo que no juegue? Es por suyo, madre Uy, madre, aquí Muy madre, no Tienen que subir por aquí Suban por aquí No, ahí abajo Usted pica abajo Y se va a bajar el agua Uy, sí, madre ¿Dónde está mi loot? Ahí, está abajo, está abajo Está aquí abajo, vea, madre Johan ¿Estos putos qué? Johan, vea Ahí abajo está Cuidado, se tira O sea, caiga bien, ¿ah? Ah, sí, no Uy, qué p*** Uy, más, es que estamos feos, madre Todo ¿Qué? Venga, aquí Uy, fue un creeper ¡Uy! ¡Playo, madre! Ojo, ojo, ¿qué es esto amarillo? Oro ¿Cómo? ¿Poder? Orito, pa Ma, que agua cero se vino, madre Madre, legal, play Pero eso es el micrófono, ya real Ah, no es el navío real Hola, soy el sonido Que Dios está mal Sonido 8D ahí, gallo A este madre, gado, le va a pasar lo del más del video, madre De tanto, de tanto estúpido, mod que le meten desde la lastra Ah, no, yo... Wow, it's just like real life, madre What the Uy, madre, 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 madre Ah, se fue No, no, nada, la edad no Se fue, la edad no Ya valió, ya valió, ya valió, madre Ayuda, 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 ayuda Vamos a ir haciendo las armaduras, ma Porque ustedes, ma, ya vi que mi, ma, decía huevón Uy, eso es rojo, uy, eso es rojo Uy, ahí es diamante Ahí es diamante Mira, mira, pique, pique aquí, pique aquí, pique aquí Pero no pique para el suelo Pique recto, pique recto Aquí abajo todavía continúa Ma, ya, bien, bien, está ahora Está ahora solo lo que se ocupa para hacer tortales Uy, eso es, uy, sí Eso es redstone, creo, ¿o no? No, pero esto no se puede picar No, esto no lo podemos picar ¿Por qué se pica, ma, sí se puede, pero es como algo diferente? No, no sé, supongo que No sé, tal vez oro, con oro Uy, aquí diamante, uy ¿Dónde, dónde, dónde? En el piso, listo, subimos Estamos perdidos, ma Por eso hay que ir dejando cartelitos, ma Y sí, me quedan oscuras Uy, ma, casi pongo el cubo de lava Aquí está, güey, Andrés, donde ande la salida ¿Cómo, cómo, cómo? Andrés ande la salida, güey Para ver, ¿dónde, güey, está? ¿A dónde es la salida? Aquí, aquí, güey, estoy mal Ay, sí, súper bien, güey ¿Qué es esa vara, güey? Ah, eso es para darle tiro al blanco Ma, qué pérdida de materiales Hacer esa vara, güey Ya, sí No, no, es esta negra, la voy a matar Bueno, madre, ya tenemos la mina Entonces, sí, nada más Hagamos la torre gigante Ah, bueno, sí, hagamos la torre Bien, sí, es cierto, madre Ahí, cuatro, güey De cuatro, ahí está No, 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 suave, suave, suave ¿Y cómo bajamos? ¿Cómo bajamos? Suave, suave, suave Por eso le dije yo lo de Lo de las gradas Se está subiendo, Andrés, ya No, 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 no Suba, suba, suba Ahí, ahí, vea Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, vea Ah, bueno, sí, ahí sí Aquí, aquí Vayan poniendo ustedes Y yo voy poniendo las gradas Sí, ahí sí, ma, es Me saludan a mi mamá Si me muero Hágalo así, hasta el tope Hasta el tope Así, hasta que ya no haya No, güey Vea, ma, vea Ya, ya, voy bajando No, no me di, no me di No, mi idiota No, güey Güey, tú sabes, me cagalló en un lugar muy alto Qué idiota Qué bueno, ma Aquí hay más piedra, ma Y voy a hacer más gradas Más escaleras de esas Ahí sí se me prendió la carne Todo sin palos Y ahí está Tengo escaleras Y tengo Los palitos Y tome, tome, tome piedra, ma Tome piedra Ok Y ya se va a hacer de Tome No, ahora Ay, jueputa Yo tengo cualquiera No, yo tengo dos slots de 64 Tome Tome la vara Espera un toque No, no, me da pena No, no, me da pena Si, si Ahí la va agarrando Ahí la va agarrando Bukake de piedra JG, no la puede soltar Toda ahí, nadie No, no sé Sí, creo que sí Pero Suba ahí De al E.R Sí, ya va a gastonar el dedo Ah, güey, espera Para poner la vara Espera, espera Para poner la vara Aquí, aquí Espera, no, no, no Porque no ha terminado Se mató ¿No le gusta ya? No Uy, uy, uy Ahí está Uy, uy, má Ágale, ágale Suba, suba No No Que es como lerdo, má Uy, má Da demasiado Vértigo de la vara Madre, yo hasta aquí apretar el estómago Me caigo Ya vengo Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar Ya vengo Ya vengo Voy a mirar Voy a mirar Unos momentos después Madre, madre, matemos a los animales Esto, madre A ver, se va a ganar carne Playa, venga Como gratis Voy a matar una paca Más, los hernos, no, y yo tomo No, ya me voy Dejé, dejé dos bacanas Mas Qué asco, hermano Dejárem Más, haré un espaguito a tocar Que un puto Tadá Jajajajajajajaja Más, yo me voy a echar este chance Esa es un digo puto Tadá Esa es un digo puto Yo espaguita Jajajajajajaja No sé, yo voy a buscar algo de aquí. No sé, yo voy a buscar algo de aquí. Y este huevo... Ah, sí, está en la casa. Se están cruzando las vacas de ese lado. ¿Qué están haciendo, imbécil? ¿Qué hicieron, imbécil? ¿Dónde están las cuerdas? ¿Y por qué tengo 21 filetes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor. ¿Cómo me pongo el escudo, man? Ay, acacheta, acacheta. Oh, qué bien. ¿Y cómo me protejo? ¡No! ¿Qué es eso? No, ya voy a meter, ya voy a meter la casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, es como suena. Oiga, oiga, oiga. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Corona virus! ¡Corona virus! ¡Suscríbete al canal!